Previamente en My Little Pony Aún no puedo creer que me dejes quedarme aquí como tu alumna Shining Armor ya es papá y yo soy tía Tu primera lección de amistad va a ser reunirte con Sunburst Eh, sí, soy yo, sí, un mago importante ¿La bebé es un alicornio? ¿Podría ser una poderosa voladora y tener magia loca de bebé? Sin el corazón, el imperio de cristal está por ser sepultado bajo una montaña de hielo y nieve My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Esta solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad La cristalización, segunda parte Entonces, no solo no podremos participar en una fabulosa ceremonia antigua Sino que además estamos a punto de ser congeladas Sin la protección mágica del corazón de cristal Toda la ciudad está por convertirse en una estepa invernal Pero, ¿y cuando reinaba el Rey Sombra y el corazón de cristal no estaba? ¿La ciudad no estaba cubierta de nieve? El corazón sí estaba aquí en el castillo El Rey Sombra lo había ocultado Temo que Twilight tiene razón Y las nubes de tormenta ya se están formando Sé que puedo volar allá y reventar esas cosas ¡No hay problema! No te lo recomiendo Rainbow Dash Esas nubes no son como las que tú conoces Aquí el clima tiene voluntad propia Y ahora solo se hará más fuerte Cubriéndolo todo a su paso Incluyendo el Imperio de Cristal Y a nosotras con él ¡Aquí tiene que haber algo! Ya sé que la princesa Twilight quiere que revivemos nuestra amistad Pero han pasado años No creo que nada en esa lista pueda ayudar ¡Exacto! ¿Verdad? Ni que hubiera un hechizo que mágicamente nos hiciera retomar donde nos quedamos Pues, de hecho hay varios La armonía material de Mist May La reanimación de Rock Hood La fraternidad de Flash Prance Pero tengo la sensación de que la princesa no está buscando un hechizo ¡Claro que no! ¡Lo tengo! Y si todo falla Diles que compartan un momento vergonzoso de su pasado Incluso algo que hayan lamentado Ah, no veo de qué pueda servir Ah, sí Solo deberíamos dejarte en paz Es bastante obvio que esto no salió como Twilight quería Y sin duda tienes bastante trabajo importante que hacer ¿Qué? Ah, claro, sí No hay descanso para los magos Vámonos, Spike ¿Debe haber un hechizo que restaure el corazón de cristal? Tal vez sí Pero no es algo que sepa alguna de nosotras La biblioteca aquí en el castillo es casi tan grande como la de Canterlot ¿Es posible que encontremos algo ahí? ¿Pueden contener la tormenta? Sí, por un rato Pero también nuestra magia sucumbirá al final ante el poder del norte helado Haremos lo que podamos Pero deben apresurarse No sé cuánto nos llevará a encontrar el hechizo correcto Pero deberían decirle a la multitud que vayan a un lugar cálido Y procuren no mencionar el corazón de cristal No queremos desatar el pánico ¡Claro, chicas! ¡Andando! Necesitaré su ayuda La biblioteca de cristal es enorme Puedes contar con nosotros, Twily ¿A dónde se fue? ¡Por acá! ¡Por acá! Bueno, Spike Creo que mi mayor temor se hizo realidad No me sorprendería si Twilight decidiera darse totalmente por vencida No es tu culpa Yo fui el que dijo que solo haría falta la lista No es la lista, Spike Ni tú, ni Twilight Soy yo de quien Sunburst no quiere ser amigo No recuerdo que haya dicho que no quería ser tu amigo No hacía falta que lo dijera Bueno, Twilight cree que vales mucho como amiga Y yo también Ah, Spike, gracias Al menos tengo dos amigos Aunque uno tenga aliento de dragón No es aliento de dragón ¡Es el frío! Ay, tienes razón Pero creí que el corazón de cristal mantenía el clima frío afuera Así es Tal vez pasó algo ¡Vamos! Solo decimos que tal vez no sería buena idea quedarse afuera Acampé aquí toda la noche y no estoy dispuesta a regalar mi lugar Aún así, si usted lo piensa, la vista es igual de buena un poco más atrás como desde su casa La ceremonia de cristalización es una de las tradiciones más sagradas Y cuando la bebé esté ante el corazón de cristal Yo quiero estar lo más cerca posible de la acción La verdad, no sé si va a haber cristalización Lo cierto es que... La bebé es un alicornio y su magia está desbocada Así que... Tal vez no deban estar tan cerca realmente ¿Una bebé alicornio? ¡Wow! Estoy ansiosa por verla ¡Ay! Esas alitas deben ser tan adorables ¡Exacto! ¿Verdad? Miren, estoy 100% segura de que la cristalización no ocurrirá No habrá cristalización ¿Y por qué empezaron los duelos artificiales? ¡Wow! ¡Sí! ¡No, jovencita! ¡Vuelve aquí! ¡Ven con la tía Pinkie Pie! Cánticos de Riddleback Entonaciones de Hayhop Mapas místicos y laberintos ¡Ay! ¿Hay algo por allá? ¡Aún no! Ni siquiera sé cómo están organizados Shining Armor Creí que tú ibas a cuidar a la bebé ¡Eso! ¡Intento! ¡Detengo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué está sucediendo? ¿Mieres la versión larga o la corta? La corta La bebé es una licorneo y destruye por accidente el corazón de Crisala Así que Twilight busca un hechizo para repararlo y salvar el imperio de convertirse en mielo y nieve ¿Qué tal esto? ¿El tomo de trotar de reliquias? Creo que este es El hechizo de restauración de reliquias No puedo creer que lo encontramos Y qué afortunado Sin esto, no sé lo que haríamos Ese hechizo era lo único que encontramos en la biblioteca que se acercaba a lo que necesitábamos No sabes cuánto lo siento, Twilight No es tu culpa, Starlight Nadie de nosotros esperaba algo así ¿Crees que puedas recordar el hechizo? Solo lo leí una vez Pues si alguien puede recordar al detalle algo que leyó por primera vez hace dos minutos Eres tú, Twilight Lo intentaré Pero no sé cuánto tardaré ¿Deprisa es una opción? Ayudaré en lo que pueda Pero debemos evacuar la ciudad por si acaso Deben llevar a cada pony a la estación de tren antes de que las vías se congelen Lo haremos, pero entre Twilight y tú, sin duda recordarán el hechizo Solo espero que el hechizo sea el adecuado ¿Hay algo que yo pueda hacer? No lo creo Lamento mucho lo de tu lección Eso no importa ahora Sunburst y yo no tenemos nada en común de todas formas Es un gran mago importante Y yo estoy retomando todo lo que creía saber ¿Sunburst? Yo no reconozco el nombre, pero... Si es un mago importante, deberías traerlo aquí Tal vez sepa qué hacer si el hechizo falla ¡Claro! Acompáñala, Spike Sunburst ¿Qué no has visto afuera? ¿Nieve? Eso no está bien El corazón de cristal ¡Se rompió! La bebé La bebé de Shining Armory Cadence Es un alicornio ¿En serio? ¡En serio! Y su magia es algo frenética Sin querer destruyó el corazón Creo que Twilight puede arreglarlo Y Cadence cree que puedes ayudar ¿Yo? Pues claro Eres un mago importante del imperio ¡Tiene sentido! ¡Claro! Sí Sí, sí, sí ¿Sabes? Quisiera ayudar Lo digo en serio Pero tengo demasiado... Trabajo de mago que hacer por aquí ¿Ah? ¿No pueden quedarse aquí? Les mencioné que es una cristalización real Cuando el cristalizador levante a la pequeña Todo el imperio compartirá la alegría y la luz Y el corazón de cristal latirá más fuerte que nunca antes en la historia Será una ceremonia conmovedora De verdad no creo que vaya a realizarse ¡Por favor! ¡Está helado aquí afuera! Este es el imperio de cristal Ya ha caído nieve aquí ¡No como esta! No hay tiempo para discutir La princesa Cadence ha decidido evacuar la ciudad ¿Pero la cristalización? No sé si vamos a volver a tener una cristalización El corazón de cristal Está roto ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? No es seguro aquí Eso es lo que hemos intentado decirles Sonburst Sonburst Sé que estás ocupado ¿Pero no escuchaste lo que dije? Te escuché Pero como te dije Cuando eres un mago importante El trabajo se acumula Sonburst Mira, Starlight Quiero ayudar En serio Pero no puedo Ojalá pudiera ¿A qué te refieres? Reparar una reliquia antigua Ni remotamente podría ser algo como eso Pero creí que eras un mago importante Te equivocaste, ¿ok? No soy un mago importante De hecho, ni siquiera soy mago Sé que para ti es difícil de entender Pero no todos terminamos siendo brillantes ¿Qué? ¿Por qué no habría de entender eso? ¿Es en serio? Eres la protegida de la princesa de la amistad No creo que elija cualquier pony para eso De hecho, es más una alumna que protegida Como sea Lamento no ser el gran mago importante que esperabas Sonburst No me importa si eres mago o no Solo me sorprende Siempre supiste muchísimo sobre magia Digo, mira cuántos libros Sí, pero leer sobre magia es una cosa Pero no sabes cómo fue la escuela de magia Saber tanto y no poder realizar nada de eso Pues tú no sabes cómo fue quedarme sola Y estar tan amargada Que robé las cutie marks de toda una aldea Y luego fui vencida por Twilight y compañía Viajé al pasado para vengarme de ellas Pero me vencieron y me enseñaron lo que es la amistad Pero me aterro a que los demás descubran lo que hice Y no puedo hacer amigos ¿En serio viajaste al pasado? ¿Ves? Te dije que la impresionaría Lamento haberme alejado Tal vez si te hubiera llamado me habrías ayudado con la escuela Y yo te habría ayudado ¿No volverme totalmente mala? Solo digamos que Sé lo que es tener algo de lo que no estás realmente orgulloso ¿Cuando llegaste creyendo que yo era un gran mago? Lo siento, debí decirte la verdad Está bien, al menos lo solucionamos Creo que Twilight estaría orgullosa Bueno, si quieren contarle al respecto Deberíamos irnos ahora ¡Oh! Olvida decirte Están evacuando la ciudad Debes ir a la estación del tren A menos que tengas un hechizo que aleje el norte helado Y repare el corazón para que la bebé tenga su cristalización ¡La cristalización! ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, hermano! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Solo falta un poco, amigos! ¡La estación está adelante! ¡Tenemos que regresar! ¡Sé cómo detener esto! Creo que ya está completo Yo digo que está bien, pero solo hay un modo de averiguarlo El hechizo falló No sé qué otra cosa hacer Un antiguo alumno mío cree saber ¿La bebé hizo esto? Traté de repararlo con... El hechizo de restauración de reliquias no servirá El corazón de cristal existe hace milenios Restaurar una reliquia así no es magia de un solo hechizo Hay que combinarlo con algo más Algo específico para la reliquia Algo que la fortalezca y le proporcione un poder ¿La cristalización? Combinando ese hechizo con la luz y el amor de cada pony reunido para la ceremonia Junto con... La juración del clima de sonámbula para alejar la nieve y... Un poco de paciencia infantil para los padres Eso detendrá las fluctuaciones de poder de la pequeña Tú debes ser Sunburst Starlight dijo que eres un mago poderoso No soy un mago ¿Qué? Pero ha estudiado magia toda la vida Deberían ver su casa Y como ningún pony tiene una mejor idea ¿Qué podemos perder? Había pensado pedirle a Twilight que fuera la cristalizadora Pero como creo que estará ocupada Será un gran honor Bueno, ¿y qué estamos esperando? Ciudadanos, ahora les presento al miembro más nuevo del Imperio de Cristal Es bellísimo ¡Es tan conmovedor! ¡Gracias! ¡Es tan conmovedor! ¡Qué violento! ¿Qué did kaosandras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una cristalización histórica! Para ser un pony que no es genial en magia, lo hiciste muy bien. Así es. Me alegra ver que hallaste el modo de compartir tu único don, Sunburst. Tal vez seas un mejor mago de lo que crees. No podrían creer el clima extraño que retrasó nuestro tren. Llegó de la nada. Pero valió la pena para ver a este pacífico angelito. ¡Ay, qué tierna! Ven con tu abuela. Sí, pacífica ahora al menos. Supongo que el hechizo sí funcionó. Debemos agradecerle esto a Sunburst. Espero que tome su papel de cristalizador en serio. Algo me dice que la bebé necesitará un pony como él para pedirle consejos de magia. Cadence, querida. ¿No le pondrá nombre a la pequeñita o pasaremos toda nuestra visita llamándola la bebé? Creo que la llamaremos Flory Heart. Claro, para recordar la ocasión. Bueno, creo que eres el gran mago importante del Imperio de Cristal. ¿Te guste o no? No sé si tenga tiempo para ser mago. Ahora soy cristalizador. Es una gran responsabilidad. No se me ocurre algún pony más calificado. Solo promete estar en contacto. No podría olvidar a mi amiga de la infancia. ¿Qué tienes, Twilight? No lo sé, Spike. Creo que tengo mucho que aprender sobre ser maestra. ¿De qué estás hablando? Tu lección salió perfecta. Starlight y Summer superaron todo y reiniciaron su amistad. No gracias a mí. Pasaron muchas cosas. Solo quisiera haberle dado a mi alumna la atención que ella merece. Bueno, sé que necesitaba ser encausada, pero darle el espacio para tomar sus decisiones funcionó. ¿No te enseñó así, Celestia? Sabes, nunca lo había pensado, pero creo que así es. Pagas, eres mejor maestra de lo que crees. Pagas, eres mejor maestra de lo que crees. Pagas, eres mejor maestra de lo que crees.